¡Hola! Llegó el verano. Así que si tienes un espacio vacío como este, te mostraré cómo crear una habitación sin paredes para disfrutar en familia esta temporada. Comienzo colocando una alfombra de área de uso en el exterior para definir el espacio y darle un pop de color. Ahora puedo traer los muebles que imitan el mimbre, pero en realidad están hechos de un tejido plástico, por lo que es duradero y resistente a la intemperie. La agrupación consiste de un sofá de dos plazas y dos sillas para formar un ambiente acogedor que se presta a la conversación. Para lograr un esquema de color unificado, estoy realizando colores de la alfombra en los cojines de los muebles. Son cómodo y elegante, pero lo más importante es que también están forrados con tela impermeable para uso en el exterior. Estoy agregando este taburete de cerámica al lado de la silla, que sirve como mesita auxiliar y asiento adicional. Un estilo más ecléctico. Para protección contra el sol, coloco una sombrilla para sombra instantánea y un estilo resort. Termino nuestra habitación al aire libre con almohadas decorativas, linternas de huracanes y antorchas tiki, para poder disfrutar del espacio también con la puesta del sol. No importa cuán grande o pequeña sea el área, decore como lo haría cualquier otra habitación en el interior. Use accesorios como alfombras, cojines y otra decoración. La clave es asegurarse que los acabados y las telas sean para uso en el exterior. Ahora este patio tiene un estilo veraniego y está listo para entretener. Yo sé que lo puedes hacer.